La peor de las noticias para nosotros es un tema que terriblemente lamentamos y por eso vinimos en forma urgente desde que la supervisora tomó un contacto con la situación y bueno, tenemos este caso de una docente que ha sufrido este ataque afuera de la escuela y que ha convulsionado todo, la ministra ha dado introducciones puntuales de que acompañemos todo este proceso, indudablemente una docente muy joven, madre y bueno, y este proceso que hay que acompañar de cerca. ¿Una docente de allí, de la escuela de Victoriano Montes? Sí, sí, de la 533 de Alto Verde y bueno, la verdad que es inexplicable lo que ha sucedido más allá que sea materia de investigación, la responsabilidad de quién fue, el cómo, el modo, bueno, eso trabaja ahora la fiscalía y el ministerio de seguridad. ¿Por dónde pasa este proceso que mencionabas que se inicia a partir de ahora, lamentablemente, a partir del fallecimiento de la docente? No, no, primero acompañar como están haciendo los equipos de salud y psicólogos, sobre todo a la familia, porque el entorno de la persona que, bueno, que atraviesa al núcleo familiar y esto es lo que nos ha dado introducciones la ministra para estar acompañando en el CUSH, en la escuela. Este es un trabajo que recuperar la pérdida de una persona nunca es nada sencillo y sobre todo acompañar, no dejar en ningún momento ni al equipo humano de colegas de la escuela 533 que además acompañó en todo momento este desgraciado hecho. ¿Usted sabe que Alto Verde en el último tiempo ha sido reforzado con presencia de prefectura, policía comunitaria? ¿Le venían advirtiendo algún tipo de inconveniente a la salida de las escuelas, algún tipo de hecho de robo? Nosotros lo tomamos en toda la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia. La intervención que se viene dando en ese barrio es particularmente muy fuerte y bueno, eso no quita que este hecho nos empañe o eclipsa parte del trabajo que se venía haciendo. ¿Era un hecho aislado quizás en todo lo que se venía realizando en el barrio? Sí, no, sí, esto sí, esto no, para nada era una situación repetida, o sea que la verdad que nos toma, más allá de la complejidad del barrio, nos toma totalmente por sorpresa.